Y esa alerta en C5N, alerta en Estamos Jugados. Novedades de último momento respecto de los detenidos y liberados. Posteriormente, después de lo que fue la marcha por la ley bases. Atención, Ariel Sack, el fiscal Stornelli acaba de pedir nuevamente la detención de 14 de los liberados. La información que tenés, Juan, es correcta. El fiscal Carlos Stornelli apeló la liberación, la excarcelación de 14 de los 17 liberados por la jueza María Romilda Servini. Lo que está pidiendo es que intervenga la Cámara Federal Portenia y que revise esa decisión. De modo que 14 de los liberados vuelvan a prisión. Vuelve a sostener el fiscal Stornelli que se los investiga por intentar imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza. infundir el terror o el temor público, suscitando tumultos o desórdenes a la vez de erigirse esto en un posible alzamiento en contra de la Constitución y la vida democrática en la República Argentina. Atención a esto, porque lo que hace el fiscal Stornelli es exactamente lo que hubiera querido hacer el Ministerio de Seguridad si era querellante. Decisión que finalmente decidió no asumir. En su momento, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich estaba evaluando la posibilidad de ser querellante en la causa. Sin embargo, desistieron de hacerlo por dos motivos. Uno era que si se erigían como querellantes no iban a poder ser auxiliares de la justicia en esta investigación. Estamos hablando de las fuerzas federales. Y el otro es porque estaban más que conformes con lo que fue el dictamen inicial del fiscal Carlos Stornelli. Es decir, entendieron que la participación... ¿Para qué me voy a meter si Stornelli lo está haciendo bien a nuestro entender? La participación y la forma de moverse en el expediente del fiscal Carlos Stornelli saldaba sus propios deseos, los deseos de la Ministra de Seguridad. ¿Por qué? Porque Stornelli planteó lo que se había dicho días antes u horas antes en declaraciones públicas. Que aquí había un intento de golpe de Estado. Ari, imagino para que se pueda concretar la idea de un golpe de Estado siquiera, todos los detenidos tienen una relación entre sí. Son familiares, se conocen, militan en la misma agrupación. Mensajes previos quizás a la marcha. Mensajes previos organizando. Che, vos ponés las granadas, yo pongo los palos, vamos a dar vuelta un auto. ¿Hay una conexión entre los detenidos? Hasta ahora, nada. Puede haber algún detenido que sea familiar de otro. El caso de una mujer que intercedió porque se estaban llevando detenidos. No, no, está bien, pero ese es excepcional, digo. No hay mensajes entre ellos. Ahora, a nivel organización no hay nada. De hecho, si hemos visto algún grado de organización entre los manifestantes, fue, por supuesto, en el caso de cuando dieron vuelta el auto de nuestro colega de Cadena 3, lo prendieron fuego e incluso después apareció un auto que se robó las pertenencias. Esas personas no están detenidas. En un rato vamos a estar con Remigio Ocampo, uno de los detenidos, uno de los supuestos golpistas por los que Stornelli dice, no, tienen que volver a prisión. Estuvo detenido, fue trasladado al penal de Marcos Paz, Remigio, y te va a contar, no voy a anticipar nada yo, te va a contar él qué es lo que estaba haciendo allí, por qué lo detuvieron y por qué detuvieron a su familia en las protestas contra la ley base. Pero lo sumo también a Nico, Nico fue testigo involuntario el día miércoles del momento de los incientes y las detenciones. Nico, ¿qué es lo que viste vos? Mirá, lo cierto Juan, que por lo menos a vista de cuando estábamos trabajando con el móvil de C5N, de aquellos o que dieron vuelta los autos, que los prendieron fuego, o que en este caso tiraban piedras, ninguno fue detenido en ese momento, la policía no es que salió a detenerlos. La mayoría de las detenciones se fueron dando después de las 6 de la tarde, 7 cuando ya era de noche, y muchos de esos estaban muy lejos del Congreso, no estaban haciendo nada en ese momento. Digo, no es que agarraron a alguien justo, estaban rompiendo una vidriera, estaban rompiendo un auto, tirando una piedra. Digo, las detenciones que se fueron dando eran personas que estaban caminando o ya por la noche que estaban aplaudiendo, que estaban cantando, pero reitero, a ninguna de las personas, al menos en las que vimos, que estaba manifestando con el móvil de C5N, ninguna estaba haciendo, bueno, ninguna rotura de nada, por eso después también la justicia tuvo que liberar a varios de ellos. Claro, totalmente. ¿Fueron 16 años y 17 los liberados? Fueron 17 de 33. 17 de 33. Uno de ellos es Remigio Campo, que está con nosotros. Ahora te va a contar, insisto, no quiero agregar ni una coma, quiero que hable él. Y ahora te va a contar qué es lo que estaba haciendo, por qué lo detuvieron y por qué se llevaron a parte de su familia durante las protestas. Fue trasladado a Marcos Paz, lo maltrataron. Bueno, en las últimas horas recuperó la libertad. Este hombre se supone que es parte de un grupo que quiere hacer un golpe de Estado, que quiere alzarse contra la democracia. Ahora vamos a charlar con él, que es una persona que fue liberada. Pero voy a charlar también con Silvia, la vamos a saludar. Silvia es la madre de Camila Juárez, una joven estudiante de la USAM, que se encuentra detenida todavía a esta hora, casi cinco días después de la protesta contra la Ley Bases. Hola Silvia, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Contanos. Gracias a ustedes. Contanos, primero, ¿cómo está Camila? Entiendo que venís de verla. Acabo de llegar del penal hace un ratito. ¿Ella dónde está? Está en Ezeiza. En el penal de Ezeiza. ¿Y cómo está? Está en este momento con las otras seis chicas y hay dos señoras mayores detenidas junto con ella. ¿Y cómo está? Camila está, por supuesto que se quebró porque fuimos con el hermano y con su pareja. Cuando vio a su pareja, por supuesto, se quebró porque lo primero que quería saber era sobre sus hijos. Y, bueno, está dentro de todo, está entera. Camila es una persona fuerte, pero está totalmente angustiada y aparte sin entender nada de lo que está sucediendo. Obviamente, o sea, sí, consciente de lo que está sucediendo, pero por supuesto que se da cuenta de que esto es una locura, ¿no? Silvia, ¿qué te pudo contar Camila de la reconstrucción de lo que fue esa noche donde ella es detenida? Sí, bueno, tengo la versión ahora de primera mano que es casi calcada a la que me comenta el compañero que pudo, digamos, desafar, como se dice vulgarmente, de esta brutal cacería que él vio toda la secuencia. Camila estaba a la altura de la Universidad de Guadilla, estaba bien desconcentrado. Camila, como bien vos dijiste, es estudiante de la USAN y muchos estudiantes de la USAN convergen en la Asamblea Vecinal de San Martín. Estaban conjuntamente con la Asamblea Vecinal de San Martín y ya estaban bien desconcentrados porque estaban viendo lo que estaba sucediendo. También aclaro que las asambleas generalmente no ingresan a la plaza, se reúnen todas porque están todas organizadas. Generalmente, digo, las asambleas de zona norte y zona oeste, en la zona del Teatro Liceo, que estoy arriba de Paraná. Cuando vieron que todo se estaba poniendo terrible, cuando pudimos ver con la televisión, decidieron desconcentrar y para la zona de la nube de julio. Ellos estaban a la altura de la UAD cuando empiezan a sentir el ruido de las motos, ¿no? Que comienzan a avanzarse sobre ellos, empiezan a correr, se asustan, se dispersan y, bueno, se van formando como grupos. Cami junto con Sasha, que es otra de las compañías de USAM, y con Nicolás, que también está detenido, y con el otro compañero, Leandro, que es el chico que pudo zafar. Empiezan a correr por derecho y Cami se trastadilla con un cantero. Sasha intenta ayudarla a levantar, Nicolás también, y ahí los cruzan dos motos. Claro. ¿Y qué es lo que le imputan a Camila? ¿Qué se supone que estaba haciendo para la justicia que amerita tenerla detenida ya cinco días y contando? Disturbios, sedición, todo lo que vos acabas de mencionar hace un rato. ¿Pero tienen alguna imagen de Camila? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aparte, estas excarcelaciones o las personas que se han detenido fueron en forma aleatoria, porque están todos dentro de la misma causa. Claro, claro. Entonces, o sea, que estaban en la zona de los disturbios. No tienen ningún... De hecho, nosotros estamos buscando material para demostrar que en la zona no estaba sucediendo nada, que nadie estaba tirando piedras, que nadie... Toda la gente que fue apresada en esa zona, toda la gente que estaba desconcentrando. Claro, claro. De hecho, una de las... Perdón, Juan. Una que me conmocioné muchísimo, una de las detenidas que está con Cami, es una señora que se emplea de servicio doméstico, que estaba sola, con una banderita colgada en su espalda. Ramona. Ramona. Ramona, que tiene 60 años. ¿Sabés qué? Perdón. Sí. Por la descripción que me hace ella, Ramona es la persona que yo veo cuando termino discutiendo con la policía. La que vos te acercás para ver a quién se estaban llevando. Yo ahí escribo que hay una señora mayor con la bandera argentina en la espalda, por la descripción que me hace ella de Ramona. Ahora, muy lejos, todo lo que estás describiendo, muy lejos de donde ocurrieron los incidentes. Todo. El incendio de los autos. Bueno. Silvia, entiendo que mañana van a estar reuniéndose, entiendo que también están llevando a cabo distintas acciones, justamente para pedir por la liberación de Camila y de los detenidos. Si querés comentarnos, obviamente, este es el momento. Sí, cómo no. Bueno, en principio agradecer eternamente el acompañamiento de todos. Yo cuando hablo de Camila, hablo por Camila y en nombre de todos los compañeros que están detenidos. Mañana vamos a estar, estamos convocando y es sumamente importante que se acerque la mayor cantidad de gente posible en el CERPAG, en Piedras 7330. Bien. El día viernes fue una convocatoria que salió así en forma espontánea y realmente fue asombroso que estaba reunido todo el arco político. Porque esto no es una cuestión de política partidaria, que es lo que vengo señalando. Claramente. Porque hubo gente autoconvocada que no está organizada bajo ninguna, que no está militando ninguna organización. Esto es una cuestión de que todos tenemos que estar demostrando fuerza en conjunto, porque le pasó a Camila, le pasó a los 33 y mañana nos puede pasar a cualquiera. Totalmente. Silvia, sí. No, 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 decime. No, estaba diciendo esto y estaba también, yo a través de un audio pedí, por favor, está pidiéndole a Pablo Moyano, a Daer, a Yasky. Y por favor, necesitamos también que se pronuncie, que se acerque mañana las centrales obreras. Necesitamos que también nos apoyen. Bien. Te mandamos un beso grande. Por supuesto, ya quedamos en contacto y, bueno, ojalá la próxima vez que charlemos sea con Camila ya liberada. Un beso grande, Silvia. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Adiós. Hablábamos con Silvia, la madre de Camila Juárez, una de las personas detenidas. Nico, estábamos viendo justamente...